Ser albañil es un oficio de altura, porque a veces hay que trepar hasta tres, cuatro, cinco pisos o más, a medida que avanza la construcción de un edificio y aunque el riesgo es alto, la satisfacción de ganarse la vida dignamente es mayor. Este 3 de mayo se celebró el Día de la Santa Cruz y desde muy temprano los albañiles colocaron una cruz y la adornaron con flores de papel de china o como pudieron para agradecer a Dios que los cuide de algún accidente en la extenuante jornada diaria. Pues el miedo siempre anda, pero tenemos la precaución y todo lo que sea posible para no sufrir un accidente. Lo que es el acero, para soportar lo que es el cubo del elevador del quinto piso, que tiene que subir el elevador hasta azotea para el cuarto de máquinas. Construcción desde que se empieza, desde la cimentación hasta que la terminamos. Más tarde realizaron la tradicional convivencia en la que hubo barbacoa de pozo, deliciosas carnitas de puerco, carne asada o cuando el presupuesto no dio para más, unas suculentas cervezas bien frías y una carne asada con frijoles charros. Con la cámara de Gerardo López para RSG informó Eduardo Sarabia.